Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Condenan a Comunero Mapuche por el homicidio en contra de dos jóvenes comuneros en Ercilla. Carabineros ha recuperado más de 200 armas en la región de la Araucanía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos informando como todos los días, aquí en Hora de Noticias. La jornada de este viernes se dictó un veredicto condenatorio en contra de Freddy Marileo por el homicidio de los comuneros mapuche. Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla. Ocurrida en Ercilla en el año 2019, fue en febrero de ese año que ambos hermanos murieron al interior de la comunidad Boyen Mapu, en la comuna ya mencionada. Yo creo que hoy día ya se escuchó el veredicto de los magistrados. Yo quería más, pero lo absolvieron con todos los tipos de armas que él tenía. Créame, hermano, él levantó la mano por la pena que le pidieron. Es un loco mentalmente tapiciado. Eso, él dice que lucha, la vida de un ser humano no vale nada. O sea que mi pregunta es cómo murió Jorge, cómo murió Matías. Y agradecerle una vez más, Peñi, por la compañía. Y hoy día se descartó cómo falleció Matías y Jorge. Los tribunales del Estado, a ellos esto le conviene. Pero hay una cosa, hay un video, voy a esperar al 4 para que venga a recibir el veredicto, la condena. Hay un video que va a recorrer el mundo. Ese video en los tribunales lo tiene. Pero lamentablemente los magistrados, la defensa que nosotros teníamos y el señor fiscal, ellos supuestamente, porque no me han dado esa explicación, ¿por qué no se recibió ese video? Y en ese video, el que sale Matías y Jorge, ellos fueron ejecutados dentro de la camioneta. Y dentro de esa camioneta, a un kilómetro lo trajeron a la casa. Pero ese video va a correr. Todo depende de ello. Y todo depende, como me digan igual, a lo mejor pudimos apelar, hacer el juicio de nuevo, porque aquí está la Corte Interamericana, está la Corte Marcial de Temuco y el presidente de la Corte Suprema en Santiago. Hay que ver todavía. Pero con ese video nosotros vamos a ir. Porque aquí el Estado nosotros no lo está escuchando. Los señores magistrados tampoco lo escuchó. Porque imagínense una condena simple por cinco años y más se absorbe toda la cantidad de armas que él tenía. Él tenía fusil. Nosotros nos matan dos hijos por temas de pensamiento distinto, porque no llenan el pensamiento espiritual y no llenan el pensamiento cultural. Por lo tanto, esta condena, esta decisión que tomaron los magistrados, para mí no me tiene nada de contento. Son unos perros que lo mataron. No, es muy bajo la condena que le dieron. Yo me conformaría 20 años cada uno que se mamara en la cárcel, el Freddy Marileu. Ese es muy poco. Yo no estoy conforme tampoco. Hoy día mi pena está renovada como que fuera en el presente de que murió mi dos hijos. El juez dijo que iban a recurrir a todas las instancias, si era necesario realizar un juicio nuevamente, para obtener justicia para sus dos hijos. Eso tendremos que hacer, porque ellos no son un perro ni un pájaro. Siquiera un perro se tiene lástima. Y ese cabrón, yo cuando llegué en la familia, yo lo cuidé. Tenía como tres o cuatro añitos. Cuando yo llegué en la familia, lo cuidé, lo limpié, le di comida, le di su taza leche, su comida, y comían junto con el Jorge. ¿Y por qué me viene a hacer esto? Digo yo, ahora me hago preguntas. ¿Qué daño le hicieron a él? ¿Qué daño? Estamos tranquilos como fiscalía, principalmente porque el Tribunal Oral Lovenal de Angol acogió nuestros planteamientos en cuanto al delito de homicidio en carácter de reiterado cometido por don Freddy Marileu en febrero del año 2019 y dictó un veredicto condenatorio por este delito. De homicidio, como ya lo señalé, en contra de Jorge Marimán y de Matías Cariqueo. ¿Ahora las penas que está pidiendo la fiscalía? El Ministerio Público estaba solicitando como pena la de 15 años y un día. Y eso fue lo que solicitamos al Tribunal y esperemos que esto sea acogido después en la sentencia que se va a leer el 4 de julio. ¿Es un homicidio simple? Son dos delitos de homicidio simple, ahí el carácter de reiterado y la pena que solicitamos como Ministerio Público. A mi representado se le absolvió de 3 de los 4 delitos que se le imputaban en la acusación fiscal y del querellante en cuanto a la tenencia de armas de fuego, porte de municiones y receptación de armas de fuego. Es importante destacar que el Tribunal estimó concurrente la circunstancia eximente de la responsabilidad penal establecida en la ley de control de armas, que es en relación con la entrega voluntaria del arma, luego sucedieron los hechos, antes de cualquier diligencia investigativa por parte de la Policía o del Ministerio Público. ¿Solamente se le condenó por el homicidio de los dos comuneros? Exacto, sí, fue un veredicto condenatorio respecto de los homicidios, sin perjuicio a lo anterior, la Defensoría va a analizar los fundamentos de la sentencia para establecer cuáles son los antecedentes que tuvo a la vista el Tribunal para tomar la decisión condenatoria y luego de ello se realizarán los análisis correspondientes para determinar las acciones recursivas que podamos llevar a la decisión. Y en el contexto de un balance realizado en la Escuela Formación Grupo Temuco, el jefe de la IX Zona Araucanía, General Manuel Cifuentes Quesada, junto al delegado presidencial regional Raúl Alar Soto, entregaron antecedentes sobre la labor realizada por carabineros de Chile en la región de la Araucanía en materia de recuperación de armamento de fuego, donde en la región se han recuperado 217 armas. La Ley de Control de Armas y Explosivos le entrega a carabineros una serie de atribuciones relacionadas con el control y la fiscalización de lo que significa el armamento que está debidamente inscrito en las bases de datos que tiene existentes en nuestro país, específicamente la Dirección General de Movilización Nacional. A partir de ello, durante este primer semestre, Carabineros de Chile ha intensificado la fiscalización y el control de las armas de fuego que están presentes en los ciudadanos de nuestra región. A partir de ello, podemos dar cuenta, el día de hoy, en compañía del delegado presidencial, respecto de la incautación de 217 armas de fuego, entre las que podemos destacar armas de fuego largas, armas de fuego cortas. También tenemos armas de fuego hechizas, es decir, que han sido modificadas en su condición estructural para poder hacerlas útiles y poder lanzar un proyectil al espacio. También damos cuenta de más de 3.000 municiones que han sido incautadas en estos procesos de fiscalización. Ahora, estos 217 armamentos guardan relación con procedimientos policiales adoptados por Carabineros de Chile, como también con la fiscalización domiciliaria que hacemos en forma intensiva durante este primer semestre, en los domicilios en los cuales están registrados estos armas de fuego. ¿Qué deriva de estas fiscalizaciones? Que justamente las personas decidan voluntariamente hacer entrega de las armas de fuego para que queden en custodia temporal de Carabineros de Chile y a la espera, ¿no es cierto?, de que se decrete su destrucción y, en definitiva, trasladarla a Santiago para que sea realizado dicho cometido, quedando ya fuera de todo tipo de mercado o movimientos factibles de realizar conmigo. Una vez que estos armamentos están incautados, están en custodia, ¿no es cierto?, nosotros hacemos las anotaciones pertinentes en los registros de estas armas y, posteriormente, una o dos veces al año son remitidas a la ciudad de Santiago donde estas armas son acopiadas temporalmente para los efectos de proceder a su destrucción en procedimientos que ya son de orden técnico y que, en definitiva, le aseguran a la ciudadanía y a todas las personas que las armas van a ser destruidas. Es decir, hay mecanismos de control que acreditan clara e inequívocamente que esa arma, su destino final, es la destrucción. Y este viernes, en una conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural de nuestra ciudad de Angol por parte de la Oficina de Deportes, junto al alcalde Enrique Neira y al deportista de nacionalidad haitiana que actualmente se encuentra erradicado en Angol, Jan Gardi, realizaron un llamado al empresariado local para apoyar a los deportistas como este joven que practica físico-culturismo. Jan, que es un deportista que ya lleva alrededor de cinco años en nuestra comuna, es de nacionalidad haitiana y él practica un deporte que quizás no es muy conocido en nuestra querida ciudad de Angol, pero sí a nivel nacional y mundial que es el físico-culturismo, que él se lo va a explicar más detalladamente después. Yo solamente en mi calidad de encargada de deporte es decir que, ya lo dije en un punto de prensa anterior, que estamos ya no a apoyar a cualquier organización deportiva y también a cualquier deportista. Jan es uno de ellos y él está buscando en este momento patrocinio por parte de privados que lo ayuden en la parte, digamos, económica, porque como todos ustedes saben, si a un deportista de nacionalidad chilena le cuesta encontrar apoyo, imagínense, a un extranjero. Entonces la idea es que a través de estos medios de comunicación podamos encontrar apoyo para Jan y ojalá los privados se hagan presentes. Por favor, tu nombre y la disciplina de la policía que me explico. Ya, mi nombre soy Yangal de Lave, soy haitiano. Hace cinco años que llego en Chile y casi hace tres años estoy practicando este esporte que no es algo fácil porque uno tiene fuerza de voluntad y con alta disciplina porque si no, no va a lograr nada. Y hoy estoy aquí solo estoy buscando apoyo de todo porque no es fácil por la alimentación, los suplementos, todas esas cosas. A veces uno puede salir del país y eso cuesta mucho. Y solo no creo que voy a poder lograr el objetivo que tengo yo. ¿Estás dedicado a Garangor? Sí, porque no tengo plan de... Desde Garangor tengo plan de quedarme aquí hasta siempre porque tengo a mi novia igual. que angolina. ¿Esta práctica la iniciaste en Chile o vienes de Haití con ella? No, hace como tres años que estoy practicando aquí mismo en Chile. Empezo aquí en Chile. ¿Cómo hicimos turismo? ¿Cómo? ¿Cómo eso? ¿Cuánto nos ocurrió ayer? Y lo bueno es que este deporte es algo que es complicado. Uno, primero, antes de todo, hay que dejar alguna cosa por otro. Primero hay que dejar el alcohol porque eso no funciona con este deporte. Hay que dormir bien. Hay que comer bien. Uno tiene que tener una dieta muy balanceada para que logre el objetivo. Y por el pacto del entrenamiento hay muchas fases porque uno tiene que entrenar la bici con fuerza, entrenamiento de fuerza, liviano, todas esas cosas. y lo primero es la alimentación. ¿Cómo te pueden ayudar los empresarios de la zona? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Y cuéntanos un poquito más de esa parte. Y tengo mi vida social en Instagram igual, la de mi novia igual, tengo mi número de teléfono. Se puede contactarme a través de mi número de teléfono con el de mi novia porque es la única persona por el momento que tengo que me apoya en todo. ¿Y dónde estás entrenando? ¿Dónde estás haciendo tu práctica? En este tiempo estoy en el frutillat trabajando porque con mi trabajo estoy haciendo todo. Y cuando estoy en Angol estoy entrenando en el gimnasio Mérfi que es de Paolo Menés. ¿Es de Paolo Menés? Sí. Aquí entreno yo. La verdad es que nosotros siempre hemos estado llanos como municipio a apoyar las distintas disciplinas deportivas. Y este año, tal como lo dicen en otras oportunidades, la verdad es que ha sido un año muy bendecido para los deportistas de élite. Me comunicaban anoche de que la basquetbolista que está preseleccionada para integrar la selección de básquetbol de Chile ya ha pasado varias etapas, ya están quedando 40, de esas 40 tienen que quedar 15 a nivel nacional para integrar la selección nacional. Lo mismo ocurre con la disciplina del vóleybol, que también hay dos deportistas que están ahí muy cerca de llegar a integrar la selección. Ya tuvimos en tenis de mesa dos de nuestros representantes en Argentina defendiendo la camiseta de nuestro país. La verdad es que nos sentimos realmente muy gratos de saber de que hay jóvenes, señoritas, y jóvenes que están abrazando distintas disciplinas deportivas y con muchísima responsabilidad. Yo también quiero hacer aquí un reconocimiento a los monitores, a los profesores de las distintas disciplinas que están trabajando con estos niños y jóvenes porque los resultados están a la vista. Y hoy día estamos también apoyando una disciplina que no habíamos tenido acá en la comuna de Angol como es el físico-culturismo. Jan, la verdad, las cosas de que esto es una idea de él, es una necesidad de practicar esta disciplina deportiva y ha tenido ya varios logros como podemos apreciar aquí, tiene algunos trofeos, medallas, en las cuales él ha participado y ya se considera angolino. O sea, él ya representa la comuna de Angol en los distintos eventos que se han realizado en esta disciplina deportiva, así que por eso estamos acá para entregarle el apoyo y además para pedir a las empresas, a los empresarios que inviertan un poquitito en el deporte y vean la forma también de entregar recursos. No es fácil, las disciplinas deportivas cuesta mucho poder mantenerlas en el tiempo, el municipio solo no puede y de ahí la necesidad de que las empresas, los empresarios, algunas personas particulares que vibran con esta disciplina deportiva también lo pueden hacer. Ya han pasado casi dos semanas desde que le robaron el vehículo a un conocido locutor y animador angolino Marcos Cárdenas, el charro Cárdenas, desde el estacionamiento en el Mall de Los Ángeles. Conversamos con él quien se refirió a la situación que le ha tocado vivir. Absolutamente nada, por lo menos Carabineros no me ha llamado, Carabineros de Los Ángeles donde yo realicé la denuncia, no me ha llamado hasta el momento, no he sabido datos de él, nada, nada claro y por otra parte en el Mall me enviaron un correo en el cual yo tengo que adjuntar una serie de documentos, por eso estoy aquí en el registro civil tratando de sacar los últimos documentos y es para enviarlos por correo a Los Ángeles, al Mall de Los Ángeles que me, bueno, me señalaron que me iban a responder con el valor comercial del vehículo, no sé en cuánto estará evaluado en estos momentos, así que solamente esperar que se cumplen los 30 días desde el 11 de junio que se me, me, como se llama, me robaron el auto allá en el Mall Los Ángeles, hasta el momento no se ha sabido nada, absolutamente nada. No, como que el vehículo se hizo humo. Efectivamente porque no hay datos de él, carabineros no, inclusive de parte de la justicia tampoco recibió algún llamado de la investigación que pueden haber hecho porque se supone que después de la denuncia hecha esto pasa a Fiscalía, Fiscalía debe ordenar, investigar y hasta el momento no me han llamado para nada para ratificar mi declaración ni nada. Esto significa también una serie de problemas para ti porque tú trabajas con el vehículo. Efectivamente ustedes ven que hoy día bueno, la lluvia ya comenzó el invierno y eso implica una serie de dificultades para mí y todos los daños y perjuicios las molestias el sacar documentos imagínense ustedes que mi licencia de conducir por ejemplo estaba en el vehículo significa que yo ya fui a la municipalidad a transporte de la municipalidad a tránsito y me dijeron que tenía que venir al registro civil bloquear la licencia y con un documento que ellos me entreguen ir con dos fotos tamaño carné más 22 mil pesos al duplicado para sacar el duplicado de la licencia es decir es como sacar licencia de nuevo documentos por allá documentos por acá aunque sea un papel desde los 8 mil pesos hacia abajo 8, 10 mil pesos por ahí fluctúan entonces todos esos gastos en que tengo que incurrir no creo que el mol me los vaya a pagar con esa información estamos cerrando la entrega informativa que hemos preparado para hoy eso es todo en cuanto a noticias por el momento revisa nuestros boletines informativos que ya están en la red gracias hasta mañana canal 5 el canal de televisión de Angol presentó hora de noticias las informaciones en las voces de sus protagonistas con el alto auspicio de supermercado la herradura calidad y precios bajos todos los días lip y gas más cerca canal 5 buscamos la noticia y la informamos de